Muy buenas, en el capítulo anterior inutilizamos el pabellón donde la RDA guarda los trofeos de caza. Continúo con el capítulo 16 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Completada el pabellón. Vale, antes de seguir con esta misión nueva principal, pues lo de siempre, voy a hacer algunas secundarias. Vale, por ejemplo, esta zona de aquí está bien. Voy a ir, viaje rápido, aquí, y luego hacer todo esto. Vale, a ver... Vale, a ver... Primero aquí. Luego aquí. Liberar esta zona, luego esto, y al campamento. No sé si hay algo más. Aquí una espiga. Aquí hay otro campamento. O quizá este no. Voy a ir primero aquí. y después al sur. Vale. Estás ahí. No sé si no. No son. No. No. No se pierda. todavía no sé cómo se recogen las semillas a lo mejor hay que recogerla antes de que las escupas ya está atrapaste a jardín hola a solek no se ha replegado pues habrá que perseguirla pero sus hombres siguen ahí fuera buscando un lugar una especie de cementerio de zakrus la garganta del llanto he oído hablar de su canción dicen que es preciosa a su modo la gente del cielo no lo comprendería jardín busca colmillos para venderlos como trofeos humanos no dejan de sorprenderme un poco trepador bueno es lo que hay que conseguir aquí ahí ahora aquí a ver sirve ahí donde están te han ido ahí uy me tira mira tú me tira gracias por estos dones qué es eso qué es esto lo he hecho yo vale ha desaparecido no sé qué era eso y lo he hecho yo pulsando un botón que no sabía he hecho a lo mejor no las escupe y que las escupe mira aquí está la semilla pues esto es lo que hay que hacer vale ya tengo semilla ya sé cómo es hay que esperar a que las escupa y hay que ir detrás y tienen que estar por algún sitio del suelo desechantemente e ah 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 Vale, a ver si consigo la misión que me queda por destruir. Nunca me acuerdo si eran los escorpiones. Sí, este, uno de estos. Venga, a ver si lo hago bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, me mataron. No es tan fácil, ¿eh? De acertar. Hay que darle y estar cerca para golpear. Vale, voy a probar otra vez, a ver si lo encuentro por donde estaban. Ya no están. Ya, ya. No, aquí no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tres. Pues con tres yo creo que tengo suficientemente. Vale, el siguiente sitio podría ser... Círculo, tótem. El tótem este no lo he visto. Pero voy a ir aquí. Y luego aquí al sur. ¡Vamos! Cuidado, hay enemigos. Mejor aminoramos la marcha para que reputes el aliento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No es una delicia, Tormenta? ¡No te acerques! ¡Vamos! 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 Me quedo con el que tengo. ¡Gracias! Vale, aquí tenemos Pero ahora al menos Sé más o menos lo que hacer Está por ahí Ahí hay uno Vale Ahí hay otro Y el otro está por aquí Ahí está Vale, ahora ir aquí Y aquí también Y aquí puedo liberar algo ¡Vamos! 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 ¡Sincon del pensador! ¡A la lanta de combate! ¿Quiere fibra de cardo pluvial en cualquier estado? No creo que yo tenga de eso. Vale, primero a esta estación de aquí. ¡En marcha, tormenta! Vale, aquí me está marcando algo. Ahí. ¡Ya! ¡Ya! Laboratorio de la palmera gigante. ¿Por qué diría algo así? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, otra misión. ¿Alguien que se ha perdido? ¿O me vas a dar algo? Para que lo sepas, por aquí encontrarás un retoño de Tarsio. ¿Ves? Para eso están los exploradores. No está en el mapa, así que... ¡Suscríbete al canal! Vale, a saber dónde está. Vale, y ahora... Puedo liberar este, o también ir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una especie de torre que está golpeando el lago. Es una torre de prospección neumática. El sonido es atronador, así que permanece alerta. Tendrás que subir y buscar la forma de aumentar la presión para que la torre caiga como un castillo de naipes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, me mataron. Me estuve atento a la vida. Este es el más difícil. Este es el más difícil. Este es el más difícil. Me necesito un réel. ¡Vamos! Vale, este es un fracotirador. A ver, apague el sistema de seguridad de la torre y cerrar dos válvulas. Espiga. Vale, y el sistema de seguridad está... ¿Dónde? ¡Arriba! ¿Cómo llego hasta ahí? Volando. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, voy a probar volando, pero lo veo muy estrecho eso. Es ahí, pero ¿cómo llego hasta ahí? ¡Vamos! 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 Vale, una espiga campana que estaba por aquí. ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Vale, y ahora... ¡Ah, mira aquí! Estación Vientos Cambiantes. ¡Vamos! 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 Me aún la elijo. Puedo ir dejando cosas aquí. Vale, este debería utilizarlo. Bueno, tengo equipado el brazalete de tejedor con un 10% de daño a puntos débiles. Y este que tengo aquí, este lo voy a dejar. Voy a ir a... Brazalete... Es mejor. Mira, voy a mantenerlo en la cabeza, el alijo se está llegando sólo tiene 200 y ya tengo 118 debería poder vender cosas pero no por el lado Aquí parece que... Luego iré aquí... ¡Hay un retoño ahí! Tiene pinta de lugar importante, pero no me marca nada. Árbol petrificado. Árboles que han sufrido un proceso de fosilización durante un periodo de tiempo muy prolongado. Sé que sirva para algo. Vale, tenemos aquí arriba algo. Aquí dos y aquí tres. Ah, una espiga. No, no es una espiga. La espiga es esto. Vale, hay algo arriba. Más arriba, pero mucho más arriba. Ya. Ya. La fe está de equipo de Ikram. Bueno, ya que estoy aquí... Pero no sirve de nada. ¡Cómo me alegra verte! ¡Promesa de Zacru! Otro que está... Vale, pues no se lo diré. Está subido ahí, ¿eh? Está subido encima de la cesta, bájate. La lana de Zacru, joven, se enreda muy rápido. Quiere un plato que se llama... Qué complicado. Nick, si hay denovao. A ver, recetas. Están hechas con fruta de vaina suprema y semillas de filo de pluma. No tengo ni idea de dónde sacar ninguna de las dos cosas. Si ignoramos hoy a la gente a su pie, mañana estarán en el círculo. Vale, es un sendero de polilla. Y arriba es una espiga. Arriba. ¡Vamos! ¡Ya! Ahí está. ¡Ya! ¡Ya! Vale, y al otro lado tenemos... Me dice que todos son retoños. Eso no puede ser. Esto es un retoño, pero estos dos no. ¡Ya! ¡Ya! Vale, y me voy a acercar a eso a ver lo que es y qué nivel es. Tiene pinta de nivel grande. Tiene pinta de nivel grande. ¡Vamos! ¡Tráque! Y ahí está el retoño. Punto de habilidad. ¿Cuántos tengo ya? Cinco, venga. Gastar. Voy a gastar alguno. Tu salud base aumenta en 120 puntos, venga. Y solo me queda un punto. Te lo voy a guardar. Queda... Pretoños todo. Son tres. ¿Qué son? En marcha, tormenta. Queda... alto pero ese no lo acabo de usar ahora a ver, este no es el que acabo de usar ahora mismo a volar otra vez, hay tres aquí juntitos ah 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 ya no nos siguen bien estoy en tres pegados vale y aquí hay otra cosa ah 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 es una espiga campana que está dentro de una cueva ah ah vete a saber dónde está la cueva esa ahí sí 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 es aquí es ahí ah 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 fibra vegetal de alga de charca sombría es como me lo pide alguien ya no me acuerdo no no era fibra de cardo pluvial ah 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 obtiene un 50% más de energía base mira esta me lo voy a lo voy a gastar ah voy a acercar aquí está muy lejos ha sido un kilómetro con cuidado porque esos tienen que tener antiaéreos seguros torretas antiaéreos ah sólo quiero acercarme y activarlo y ver qué nivel tiene que ser nivel 20 por lo menos planta extractora bueno nivel nivel 12 no es tan alto puedo intentarlo ah 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 que no hay nadie qué asco, mira la que la que han liado a esta gente a saber lo que es eso es enorme para ser solo un nivel 12 dónde está la gente, no hay nadie tampoco me dicen tienes que hacer esto tienes que hacer destruir lo que sea o cerrar válvulas, no me dice nada pone fuerza conjunta a nivel 12 y nada más esto tiene que formar parte de una misión que no tengo todavía quizá forme parte de de una misión principal y no debería estar aquí por eso no hay nadie abandonado menos las torretas antiaéreas pero bueno, está funcionando no hay nada otra torreta que sea que sea No, no llega. No, no llega. No, no llega. No, no llega. intentar entrar volando iré y llegar al tejado a ver si hay algo ahí por eso estoy quitando la las torretas antiaéreas esa torre la estaban construyendo y 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 al final hay otra saber cómo estará este agua mira están soltando porquería de este agua tiene que estar asquerosa y allí hay una entrada no sé si llegará hasta aquí y y y que llega en marcha tormenta y y no puedo mientras esté en combate y esto está muy lejos verdad no puedo hacer y 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 así tardan mucho y 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 me imagino que cuando llegue a la misión todas las torretas estarán activadas todo lo que estoy haciendo ahora no sirve de nada no me deja seguir subiendo porque a el techo se estrella contra el techo se estrella contra el techo que ha pasado que ha pasado no me he matado pero vamos de milagro ha atravesado todo esa parte no está hecha para caminar y 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 espiga. Ah, claro, es la misma que antes. La que decía que como estaba contaminado no puedo llevármela. Pues ahí sí se queda. Vale, ¿qué misiones podía entregar? Esta. No puedo hacer viaje rápido, ¿por qué? Porque estoy en combate con esa torre. Creo. No puedo hacer viaje. Así no voy a acabar nunca. No puedo llegar arriba. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vale, ¿quién me está atacando? Esa me está atacando. Ah, esa de allí. Pero yo no la había destruido. Vuelven a aparecer al cabo de un rato o algo así. Pensaba que esperaría a que me fuera, a que saltara a otra parte del mapa, pero no. 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 hay otra pues la misma que no sé si es la misma esta es la que yo estaba peleando y esta es otra nueva que me va a disparar vale ya puedo hacer viaje rápido así que me puedo ir entrego la semilla podría hacer esta hay que volver a la base de la resistencia o ésta que es cazar descastado mira y está cerca esa está cerca voy a ir a la misión viento negro escapé de una temible planea tormentas negras después de investigar su guarida que está por encima del retiro risueño y hay que hablar con rinela en la base de la resistencia no quedaran impunes que permanezcan de la rda no quedarán impunes Pría y yo hemos contrastado la información de los Tesgua con todos los informes de la RDA relativos a los Pleanea Turmentas Parece que no eres el primero en escapar de las que los Tesgua llaman Viento Negro Pría cree que fue la contaminación la que la empujó hacia el bosque de Kinglor Y ahí es donde la RDA mató a su pareja Embistió a un escorpión para salvarlo y se hirió con el fuselaje roto Eso es lo que encontraste en su guarida Debe de estar sufriendo Entiendo su dolor, pero está sembrando el caos en las llanuras altas Está matando a otros Pleanea Turmentas La RDA la ha ahuyentado Y no tiene ningún lugar al que ir Hay que darle la paz que necesita Espero que esto le ayude Vale, me da un arco pesado de Viento Negro y un brazalete Y un modificador de guardabrazos, a ver 12% de daño de la RDA Y el otro me da 13 de energía y 8 de daño Prefiero el que tengo Y a ver el nuevo arco Ah, no, no, no Lo que me ha dado Lo que me ha dado no es el arco Sino El diseño del arco Arco pesado de Viento Negro De 80 a 203 de daño Cualquier raíz exquisita Cualquier junco supremo Y cualquier fibra vegetal Voy a ver Esto es opcional Es una... Una misión opcional A ver, cállate ya Una visión opcional De esta... De esta misión, básicamente Vale, se supone que hay que derrotar al planeatormenta Viento Negro Y la opción es Derrotarla con este arco Con el arco pesado de Viento Negro Lo voy a intentar Pero voy a intentar Que todo sea exquisito A ver qué pasa Es que no lo he hecho todavía A ver Cualquier raíz exquisita La tengo Raíz de fronda Exquisita 56 de daño Y además dice que Me da El tiempo de disparo del arco pesado Se reduce un 20% No está nada mal No está nada mal La raíz de fronda es Vale, luego necesito Cualquier junco Y cualquier fibra vegetal A ver qué junco puedo encontrar Que sea supremo Vía de caza Material Juncos Solo tengo un tipo de junco Que sea exquisito No supremo Es exquisito Claro Pero dice cualquier tipo de junco Pero solo tengo un tipo de junco El junco crepuscular Quizás 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 con otros tipos de junco sea el arco más fuerte Porque el junco crepuscular Solo te da como máximo Si es exquisito te da como máximo 28 de daño Que no es tanto Vale, y la raíz que tengo Voy a buscar las raíces Raíz Solo tengo una raíz Raíz de fronda nada más La raíz de fronda da como máximo 59 Y la que yo tengo 56 No está mal Es casi al máximo de daño Por la raíz Vale, pues voy a buscar lo otro Lo que me faltaría sería la Fibra vegetal Cualquier fibra vegetal A ver La alga del bosque te da como mucho 19 19 Y 28 Mira, es mucho mejor la fibra vegetal De alga de charca sombría Esta es la mejor Vale, pues voy a intentarlo Con lo máximo que pueda conseguir ahora Y más adelante Cuando vaya consiguiendo Más materiales Superiores Puedo volver a construir el mismo arco Pero más potente Vale, por ejemplo El alga de charca sombría Las mejores aparecen En los bulbos De la tranquilidad Bajo las montañas flotantes ¿Dónde está eso? Vale, esto es el lagio De las llanuras altas El problema es que esto Todo esto Tanto la fibra Como la Como los juncos Los dos son de De las llanuras Y yo las llanuras No las he mirado mucho Así que me da a mí Que me voy a tener que Me voy a tener que conformar Con las de menor calidad Por ahora Hasta que encuentre Una de mayor calidad Y vuelve a fabricar el arco otra vez La llanura Todo esto Aquí Todo esto Bastión de piedra Valle de celebración Valle de nubes de piedra No está No está No está En la zona Cerca del estanque De la hija Estanque No lo he visto No sé No sé No sé Si fabricarlo Ahora O primero Examinar toda esta zona Despejarla toda Luego fabricarlo Pero bueno Es de nivel 15 Yo soy nivel 9 Por ahora mismo ¿Verdad? Sí Quizá con el arco nuevo Llega a nivel 10 No sé si me va a matar Vale Voy a probar Voy a probar A ver Vamos a ir uno por uno Primero Los juncos ¿Dónde estaban los juncos? Tengo aquí Está En el bioma De los árboles carmesíes Praderas Aquí Árboles carmesíes Vale Es toda la parte roja Obviamente Así que Por aquí Tiene que estar Voy a ir Rápido Y voy a ver Si hay algún junco Ahí El que sea Da igual ¡Vale! Tiene que ser Tiene que ser vale aparecen aquí dice que los mejores aparecen en las orillas del arroyo puede ser que aparezcan en agua pero no tienen agua aquí sí pero esta zona no puede que me haya equivocado de zona puede que estén por aquí o por aquí más cerca de de los ríos tendría sentido porque son juncos voy a probar voy a probar aquí mira esto podría ser juncos perfectamente pero no lo son mira estanque de la hija está aquí suelen aparecer en las orillas del arroyo doula cerca del estanque de la hija arroyo doula aquí está es este que está aquí este trozo puedo ir y viaje rápido voy a mirar por aquí a ver si encuentro uno está muy lejos a ver si encuentro uno exquisito estoy a ver lo que no he mirado es no dice que haya ni que tenga que recogerlo en mejor calidad polen de árbol de hoja de sangre eso no sé lo que es que es donde aparece en un árbol no sé no sé vale estoy en el arroyo ahora ahora junco ahí está este es el junco este es un junco pero de verde no me sirve este este si me serviría este mejor este mucho mejor vale la talega de materiales está llena así espérate que me la voy a tirar que puedo tirar por ejemplo el musgo el musgo amoratado este tiro se queda ahí debería haber una manera o de vender o de destruir porque que se quede ahí tirado no no le veo la gracia no le veo la gracia a ver es este el que yo quiero no este no es tampoco este sí no sé si no lo voy a poder coger ya verás ya verás ya verás hay 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 justo bus inmaculada vez pone al lado polen exquisita solo de 26 nada más a ver qué me dice la guía sobre el junco hasta 28 no está mal no está mal sigo sin tener sin saber por qué esto del polen de árbol de hoja de sangre que te da mayor calidad y me lo me lo ha a ver si lo dice aquí no no lo pone pero al recogerlo lo ha dicho ha puesto una equis al lado de del polen como que no lo tiene eso que significa que algunas a ver hay algún árbol que se llama no árbol de hoja de sangre y a lo mejor los juncos que están debajo y que tienen esa característica y hay que recoger los que están ahí no lo sé pero bueno por ahora me vale cuál sería el siguiente el un co y el otro era fibra vegetal si no recuerdo mal que quitar esto y a fijar esto y cualquier fibra vegetal que sea buena como mínimo buena bueno es que sería cualquiera eso sería cualquiera a ver dice el alga de charca sombría más rara suele aparecer en los bulbos de la tranquilidad bajo las montañas flotantes dice para aparecen más habitualmente en aguas poco profundas vale ya sabemos que está en el agua por todas las llanuras altas montañas flotantes no he visto ninguna montaña flotante escalones sollozantes río de roca montaña del ala montaña 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 vale, pues esta sí que tendré que recoger las de menor calidad vale, en aguas poco profundas en cualquier sitio incluso aquí mira, es esto vale, es esto, pero le falta lo que hay que arrancar que no está vale, vale, vale yo me acerco, no puedo, le falta, le falta el le falta precisamente esto que es lo que hay que arrancar, la flor la fibra mira, ahí lo tenemos ahí tenemos uno ah, es verde no habrá otro por aquí, aunque sea de mayor calidad aunque no sea el de las mejores, pero vale, la talega está llena voy a soltar pues con esto ya puedo fabricar el arco aquí hay mesa de fabricación mira, aquí hay una mesa de fabricación vale, vamos a ver una cosa el daño que hace es la suma de todos los ingredientes de 16 42 es que, ¿dónde está? 42 más 56 98 ¿tendrá el daño? ¿tendrá el 98 de daño? y así tampoco es para tanto ¿eh? porque bueno, sí, no está mal este da 76 este 55 vale ¿dónde está el...? hay más artes aparte de la danza de combate ¿so es la cocina? eso no en el mapa decía que tenía mesa de fabricación fogones y cesto comunitario lo tiene todo aquí fabricar arco pesado este 98 es exactamente la suma del daño e indoloro y además odio tener que hacer esto pero Pria dice que la población de planeatormentas de la zona disminuye si la dejamos vivir o incluso si esperamos no sé si quedará alguno la han visto cerca de donde la encontraste la última vez te enviaré las coordenadas vale no solo el daño es la suma sino que los efectos también se suman efectos de aflicción 35% de daño si el objetivo tiene un efecto de estado disparos rápidos el tiempo de disparos del arco pesado se reduce un 20% además un 8% de daño a la RDA y un 8% de daño a animales montar en nefasteglio es un arte no acepto negativas a ver aquí debería llevarme más palo por si acaso por si acaso no hay no hay tres más está bien otro y creo que los tengo todos ¿verdad? si tengo 20 ya está vale derrotar derrotar al planeatormenta viento negro que está en un nido situado en lo alto de los escalones sollozantes esto lo hemos visto aquí está aquí ir ay puede ser esto no creo lo de las montañas flotantes no creo a ver es de nivel 15 yo de nivel 9 a ver qué pasa ya ya Ahí está. No tardará en venir. Oh, me mató. Uff. Sí que da buenos golpes, voy a intentarlo otra vez. Oh, 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 oh. Arriba. Ah, ah! Ey, no, no No, 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 no No tenía que haberme tirado Ahí no Vale, no sé si me puedo esconder aquí A lo mejor el truco está ahí, ¿eh? Wow, me vuela ¡Cómo me alegra verte! Me vuela con las alas, ¿eh? Me lanza ¡Ah! 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 Mejor aminoramos la marcha para que recuperes el aliento ¿Te gusta? No me va a pillar verdad, no me pilla, no me pilla, ahhh justo, justo Me la juego Vale, haciendo eso Puedo esquivarlo Vale, es más fácil de lo que parece Lo siento hermana del viento, tu dolor acaba aquí, pues tu espíritu está ya con agua Rinela, está hecho ¿Estás bien? No lo sé Mientras me enfrentaba a ella, no tuve tiempo para pensar No me daba cuartel Y eso me ayudó Pero ahora Ahora está con agua Tria me dijo que los humanos hacen siempre esto Intentar controlar todo aquello que descontrolaron ellos mismos Su plan siempre es disparar, envenenar y talar Y nunca se paran a pensar en por qué lo están haciendo No dejaremos que arruinen Pandora igual que arruinaron su hogar Voy a enviarte algo He pensado que así quizá pueda celebrar su vida y su lucha Para que no olvidemos nunca a viento negro Vale, viento negro completada Punto de habilidad Solo tengo uno Buen arco el que tengo Aunque le queda mucho Tengo un 96 Un 98 Y puede llegar a 203 No llevo ni la mitad del daño que puede hacer este arco Y lo mismo podría hacer con el resto de las cosas Y recogiera Todo de nivel exquisito He tocado Es de nivel 35 Yo puedo fabricar uno de nivel hasta 115 Si lo hiciera bien hecho Hay mucho margen de mejora Puedo ir aquí En marcha, Tormenta Ya, ya A ver, ¿tú qué eres? ¿Lista para pelear? Sansón, este no me vale Otro Sansón Tampoco me vale Ya Azul en la mira Por fin es ativo Esos helicópteros Los Sansón son fáciles de matar Los Scorpión son los complicados Abajo Pintura Otra pintura Es lo peor del juego El minijuego este es horrible Esos helicópteros Todas el Música ¡Gracias! 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 Ya está. Para vivir en las llanuras altas, hay que ser tan resistente como estas rocas. Para soportar las tormentas devastadoras y el sol abrasador. Y estar alerta para proteger a quienes lo necesitan y enseñarles a sobrevivir en un lugar tan hostil. Vale, aquí hay una espiga y un retoño. Una flauta que no sé para qué sirven. Vale, voy a ir a por la espiga. Vale, pero aterriza. ¡Aterriza! Vale, pero aterriza. ¡Aterriza! Vale, y ahora por el retoño que está ahí. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Está! ¡Gracias! 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 Tiene que haber una cueva! ¡Ah! ¡Se está aquí la cueva! Punto de habilidad Catarata del consejo Voy a ir aquí Hay algo, algo que me he saltado ¿Qué es lo que hay? Ah, la flauta Vale, voy a pasar al lado para simplemente Ahí está Solo para ponerla en el mapa Aunque creo que ya estaba antes Agua danzante Ubicación contaminada Es un campamento navicontaminado Creo que esto todavía no lo habíamos visto Vale, y está contaminado por esto Así que primero habrá que ir ahí Y después volver al campamento Más inyectores de fluido de extracción Ocúpate de las cajas de mantenimiento Pero desconecta antes las bombas Ese gas es veneno No, no! No, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Paleta de lo difícil. Todas las armaduras fuera. Ya está, no queda uno. Ahora sí. Vale, ahora destruir y recuperar munición. Modificador de faja supremo. Sí, ya está mejor. Vale, lo primero es sabotear los cables de alimentación del inyector. Modificador de faja supremo. Vale, con eso lo que he hecho es pararlo. Vale, ya dijo antes que eran venenosos los gases, así que antes había que parar el bombeo. Aunque al poco rato se activan, así que hay que volverlos a parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Vale, y ahora podría volver. Mira aquí hay algo. Puedo volver al campamento Ahí, espera No vi ningún Una caja con munición Aquí La nada Reyectiles de escopeta Balas Y ya está, ahora sí Vale, este es otro animal Que le han clavado uno de estos, ¿verdad? Sí Todo irá bien, no te preocupes Ya está, no pasa nada Ya está Ahí lo tenemos Liga campana Que está Está un poquito más abajo Tiene que haber una cueva también Ahí hay una cueva Pero desde esta cueva se llega hasta allí No llega A ver, ¿cómo que no llega? Ah, es que la entrada está por aquí No Esta no es la entrada No Yo creo que por aquí no se puede llegar Pero creo que ahí arriba Hay una cueva Creo Ahí está la cueva Se entra por aquí Enredaderas trepadoras ¿Ves? No No te dan nada Es para bajar nada No No es para... Bueno, realmente es para subir No No me tenía que haber tirado No va a llegar Sí Vale Ahora vuelvo al campamento Viaje rápido Viaje rápido Y ahora sí hay gente Y encima me van a pedir algo, ¿verdad? Junco de cien o supremo Nueva entrada en la guía de caza Porque este junco no lo tenía Nos vamos Nos vamos A la guía de caza Nos vamos A los juncos Ya tenemos dos Y ocho Treinta y siete Entonces es mejor el junco de cieno Que el crepuscular O sea, el que usé antes Para hacer el arco Es peor Aquí Hay otro campamento Hay otro campamento Vale, a ver Vale, a ver ¿Qué tipo de helicópteros son estos dos? Escorpión, sí Vale Me vale Me vale No Así no 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 consigo desestabilizarlo. Seguramente habrá otra manera, eh. A ver, ¿dónde estoy? Vale. 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 Aquí hay otro... no lo había visto, pero está más cerca. Aquí también puedo ir. Está más cerca. Laboratorio de la Gran Catarata. Eso está activado. Falta algo, entonces. Faltaría activar este. Ah, no. Esto primero. Me llaman. Adelante. Soy yo. Necesito que me ayudes con una cosa. Un grupo de furtivos al que llevo siguiendo un tiempo. Ven al laboratorio del Bosque Pétreo. Vale. Nueva misión, el titán desaparecido. Vale, ya iré. Ahora podría ir aquí, me interesa. Me interesa ir aquí. ¿Otra vez? Oye, tenemos más desertores, toda una patrulla, de hecho, el paquete completo. Y antes de que digas nada, sí, ya hay un pero. Lo siento. La comunicación con su camión se ha interrumpido en el bastión de piedra. Una zona peligrosa para una partida de humanos, incluso armados. Te envío la última imagen que me mandó Levin antes de perder contacto. También mencionó un lago cercano. Puede que te ayude. Los encontraré y los pondré a salvo. Otro pero, la capitana Levin parece de las que acatan órdenes sin rechistar. Y ahora deserta, no sé, mi pria sentido me dice que pasa algo raro. ¿Podría ser una trampa? Hoy leches, no sé. Tú, ten cuidado. Uf, es como si te digo que te lleves merienda y te pongas un jersey. Otra misión nueva, equipo unido. Hay que subir alto, eh. Hay que subir alto, eh. No se ve por las nubes, pero ahí hay una roca. Ahí está. No se ve por las nubesijos, no sé. Néctar de colmena de las llanuras Y es nivel exquisito No sé si... Y llevarme algo por si acaso Pero... Y si no me hace falta La faga de viento Al aterrizar Twigran Realizará un aleteo que infligirá daño Y desorientará a los enemigos En un radio de 30 metros Alrededor de la zona de aterrizaje Bueno Bueno, no solo aterrizar en medio de un combate Pero... Ahora se puede Pico de Toruk Y estos son... Unión del guerrero Y aquí hay algo Aquí al lado Vale, yo creo que voy a hacer Viaje rápido aquí Miraré qué es esto Y luego intentaré destruir Estas instalaciones Después Después Aquí Vale, esto ya lo probé Esta está vacía Esta es la que está vacía Y aquí hay otro campamento Así que iré Haré eso Dos puntos de habilidad Yo tengo cuatro Vamos a entrar Si No 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 Aterriza Vale, ahora Voy a ver si puedo destruir esas instalaciones No sé si estarán vacías también Ya, hay un Un arco iris ahí Vacías no están, creo A ver Otra tuneladora que atraviesa la ladera Para obtener minerales No, vacía no está Debería comer antes Acaba con todas las unidades auxiliares Hay un temporal fuera Espera, cuidado, cuidado Me vio Me ha visto No he mirado el nivel Es por no curarme Vale, creo que nivel 12 Lo voy a dejar por ahora Y ya me voy a hacer La misión principal La garganta del llanto Hardin estaba saqueando Tumbas de Zacrus Tenía que avisar a Sosul Que vivía entre ellos Busca a Sosul El portador de la carga De los Ceswa En la garganta del llanto La garganta del llanto Está en el extremo occidental Del puente destruido Al este del primer Zacru O sea La marca Está ahí Viaje rápido Ataque fantasma Otra habilidad de los ancestros Vale Viaje rápido aquí Y no está tan lejos Dos kilómetros No está tan lejos Qué alegría verte Tormenta ¡Vamos! ¡Woohoohoo! La garganta del llanto, debo advertir a Sosul. Cementerio de Zacruz. Vale, aquí es donde vienen a morir todos los bichos gigantes estos que hemos visto. ¡Qué polvoriento espíritu eres! No te inquietes. Conozco a este niño. No te preocupes por Sosul, como mis mejores quesos. Por dentro es tierno y blando. ¿Has oído, Sasem? Mentiras piadosas de mi antiguo mentor. Minan me ha enviado a por ti. Esto no es seguro. No, nada lo es. Mañana te puedes caer por un barranco o que te pisotee un Zacruz. Delicioso. Ácido como un cardoscorpión. La gente del cielo viene a por este lugar. Los Sarentu han vuelto. King, ¿qué otros secretos te has estado callando? Alguno que otro. Los Zacruz han empezado a volar como Ikran. Si vieran como los ordeñamos ahora. Bebé Sarentu. Aquí no hay nada para la gente del cielo. No lo precisan. ¡Lo quieren! ¡Los colmillos! Veo que somos populares entre amigos y enemigos. ¡Por favor! ¡Vámonos ya! ¡Imposible! Sasem necesita ayuda. ¿Verdad? ¿Merece la pena morir? Sosul. Escuchémoslo. ¿Escuchar? ¿Cómo podría, si tan solo oigo esto? ¿Son gemidos? Son flautas. Su sonido debería llenar de paz a los hijos de Eigua. Pero no. Es triste, discordante, molesto. Debo afinarlo. ¿Y si lo hago yo? ¿Te marcharías? Comparte tu carga. Déjanos celebrar tu regreso como merece. ¿Podría volver al clan tras tanto tiempo? ¿A qué esperas, Sarentun? No es momento de disfrutar de la brisa. Vale. Sigue a Sasul el portador de la carga en la garganta del llanto. Venga. Date prisa. El peligro me rodeaba, pero... ¿Me disculpas un momento? Cuando acepté mi carga, anduve sin rumbo muchos años. El peligro me rodeaba, pero no me rendí. Y entonces encontré a Asasem y al resto. Un hogar, protección y una tarea importante. Los Zacrus tienen memoria. Algunos vuelven para llorar a sus muertos. Nuestros ancestros construyeron estas flautas para los Zacrus, para darles solaz. Las flautas cuidan de los Zacrus y nuestro pueblo de las flautas. Con el tiempo, sus cuerdas se destensan. Por eso suenan como un gemido, como tú dices. El palo afinador ayuda a tensarlas de nuevo. ¡Prueba! Vale, aquí viene... Afina la flauta de viento próxima a su suble en la garganta del llanto. Aquí viene lo de la flauta. Una pintura... ¡Qué fantasma es! No sé dónde está la flauta, pero... El tótem este que me lo dejé atrás... Vale, pero... Alguna he encontrado ya, alguna flauta y la ha dejado atrás. Vale, pero... Estaría bien si hubiera alguna manera de decir... Muéstrame sólo... Los... Sólo los campamentos, o sólo las flautas, o sólo las espigas. De lo que hayas descubierto, que sólo muestre eso. O que se muestre... O sólo los tótemes, o algo así. Porque es que si no te pierdes aquí, eh. Mira, aquí hay una flauta. Vale, a ver... Afinar. Mantén y gira para afinar. Muy bien, muy bien. ¿Habías hecho esto antes? Una melodía misteriosa... Y muy bella. Cada vez que pasábamos cerca de este desfiladero, los músicos venían aquí a afinar sus flautas de viento. Cuando terminaban, iban a celebrarlo a la cueva del lacantilado y se deleitaban con su canción. Estas flautas se han fabricado durante innumerables generaciones. Por eso no querías abandonarlas. Puedes confiar en mí. Completaré tu tarea. Acuérdate de la cueva cuando termines. Goza del fruto dulce del trabajo y descansa. Contribuciones con la comunidad sesgo a parte 1. Y esto es... Vale, pero... Y todo lo que le he dado ya... Bueno, le he dado algo a esta gente. Una cosa o dos. Y no ha contado porque no tenía activa. No tenía activa esta misión. Vale, está... Afina la flauta de viento en la garganta del llanto. Están... Una, dos... Tres... Creo que hay tres. Teylan, estoy en la garganta del llanto. ¿Vienen los furtivos de Harding? Escuchamos sus comunicaciones. Buscan unos huesos, pero están lejos de donde estás. Vale, vale. Solek mencionó ese lugar. ¿Qué hay, Masta Cruz? Más o menos. Sus tumbas. Aquí las rinden homenaje. Estos instrumentos musicales enormes suenan con el viento. Pero están desafinados, así que parece como si la garganta llorase. Ojalá pudiera estar ahí. Podemos volver todos juntos. Cuando esto haya acabado. Estaría bien. Nido de escarabajo luna. Algo nuevo. Y esto da huevo de escarabajo luna. Es un ingrediente para cocinar. No sé si tiene algo que ver con alguna misión de aquí. No, no me suena. O quizá de alguna de las... De algún plato ya preparado. Me haga falta. Hay semilla. Hay semilla. Hay semilla. Ya estoy subiendo. Y debería bajar. Hay semilla. Hay semilla. Hay semilla. Hay semilla. De tal vez, alvia. Ya no me hace falta. Aquí hay una... Ahora suena mejor. ¿Por qué poco? ¿Por qué? Un propulsor para ver un modificador, no, no se puede, hay que equiparlo primero. No se puede ver sin equipar. ¿Qué es esto? Pero no te da nada, a ver. Ah, claro, lo que no me da nada es la que tengo, pero esta sí, me da un 12% de daño a la RBA. No sirve de nada porque no lo estoy usando, pero nunca se sabe. Vale, está ahí arriba. ¿Funciona? Vale, falta una. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Están aquí. ¡Tengo tiro limpio! ¡Tengo tiro limpio! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué me está marcando aquí? ¡Venga! 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 decía yo como llegó hasta ahí pues mira ahí está la planta que me lanzó hasta esa parte pero como llego a ese sitio por ahí desde aquí pero queda toda la vuelta los sesgos avanzan en sintonía con los tacos viajan ligeros cada vez da bastante más salud y el daño aumenta un 20% durante 10 segundos tras matar a un enemigo no está mal y además me da un 8% de daño y ¡Suscríbete! Es hermosa, a su manera. Escuchaban las flautas en la cueva del acantilado. Vale. Escala hasta la cueva del acantilado de la Garganta del Llanto. El camino está señalado por murales de Ikran. Ya he visto algunos. Vaina de matorral protectora. La cueva de los músicos. Si me concentro, creo que oiré la canción desde aquí. Vale, otra memoria de estas, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.